Bueno, muy buenas noches. La verdad es que esta es una noche muy, muy, muy especial, inolvidable, por muchas razones, pero sobre todo porque está siendo bendecida, iluminada y soportada por el espíritu sin igual, incontenible, infinito de nuestro siempre querido Oscar. Oscar es, puede seguir así, nuestro embajador, nuestro embajador universal de la moda, es un honor y un privilegio haberle tenido como hermano dominicano, Oscar de la Renta, pues como bien decía Socrates, fue un hombre muy preocupado por la moda de su país, por cruzar con diseñadores en la República Dominicana y por apoyar las causas sociales en la República Dominicana. Oscar trabajó muy de cerca a nosotros, fue uno de los promotores también de nuestras escenas en aquella época justamente para apoyar a Robert Cabrera y hoy estamos tristes, pero tenemos que también estar los dos, porque yo sé que él va a estar muy feliz de que estemos rindiéndole homenaje en el evento, justamente, justamente, señores, en su carta de espíritu. Esto es una diosidencia lo que ha sucedido. El que nosotros, él haya partido y haya estudiado, que fuera en la inauguración de Dominicana Mova. Yo sé que él estaba esperando ver que esto iba a ser una realidad. Y yo sé que Oscar también estaba esperando ver que hoy, justamente, vamos a tener mujeres pobres del país. Mujeres que pertenecen a nuestro programa Progresando con Solidaridad, a quienes él apoyó, a quienes él conoció, a quienes él también, pues, quiso impulsar y que obviamente está gozoso. Su alma ha estado subiendo al cielo en alegría, en mozo, porque él ha visto este evento, que es la buena edición, donde él también, para que se gole, con fin diez, aunque no pudo estar presente, pero como bien él decía, no tengo yo que estar ahí para saber que ustedes, ustedes que cuentan conmigo, que mi apoyo y que mi presencia está ahí también a través de mí, de mi arte, de mis diseños y de mi corazón. Mi corazón siempre será muy dominicano, tan dominicano, tan enchido, de emoción, de amor y de gozo como el que yo sé que sienten ustedes hoy, al ver, pues, que esta coincidencia se ha dado y que ahora, dentro de poco, pues, como dicen los artistas, el show debe continuar.